pero por dos camisas no no quiero jugar si ustedes quieren para los vídeos de fútbol sólo tiene la lleva la pelota la lleva que lo lleva que el necesario así como la invitación ahora entiendo ahora siento lo que le jessica siente que lo discriminen a uno que haya por color y a mí pues entonces guardo mi calzoneta y no se la presto a nadie a nadie ok no como las cinco y media partidos ya son las cinco a las cinco vamos a gastar nosotros acá por cuánto tiempo está reservada pregunte porfa a nombre de quién javier quién es él hola 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 gavi gavi ok gavi 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 6 te parece a los dientes de ver kiko veate solo uno les ha salido a ver kiko chito ahora está a visitar a no venir si no andaba con dientes chiquita y no los dos de calle el partido está a las seis de la tarde de 6 a 7 en la cancha es que ya tuvieron a las cinco y media para que vinieramos temprano no perdíamos tiempo a nombre pero ya lo tienen verificado y ustedes son de youtube por una hora ya no hay cupo una hora y se acabó o sea que nosotros vamos a jugar por la fútbol por la fútbol por la fútbol pero son buenas jugando o su regular son buenas jugando son como yo como maleta más o menos no yo antes jugaba fútbol todos los sábados y domingos pero tengo que volver en forma porque ¿Alejandra? ¿Alejandra también? ¿Era mecánica? ¿Era futbolista? ¿Alejandra también? ¿Era mecánica? ¿Era futbolista? Sí Tony no vamos a jugar no vamos a otro Tiene muchas cosas en común ¿Por qué? ¿Le gusta el fútbol? ¿Le gusta el fútbol? ¿Le gusta el fútbol? ¿Le gusta jugar fútbol? ¿Y la futbolista también es? ¿Ha sido mecánica? No, vos no ha sido mecánico ¿Ella sí fue mecánico? ¿Mecánica? ¿Mecánica? ¿Solo dice qué? ¿Vaya mecánica pues? ¿Electricista o no? ¿Solo el nombre? ¿Solo el nombre? ¿Por qué? Ella es agrónoma dice También ingeniera agrónoma ¿Cuándo van a hacer un partido de niñas pues? ¿A rato? ¿Y si que ahorita ganó? Sí, vamos y estuvo bueno Acá ibas a ir loca Deja dejan pelotar Consigan un reto para... Para mujeres sí, vamos Sí ¿Para cuándo? A mí me da cama 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 A mí me da 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 Y vos que te las ha huevado Yo sí Pregúntale Ah, vos no te las ha huevado Pregúntale a la Norma Cuando hicieron el equipo de mujeres Yanas Delicias ¿Cuánto le metían Y cuando empezaron? Ah, como 12 De una vez no me dieron 12 a 1 No, de una vez no me dieron 12 a 1 No, de una vez no me dieron 12 a 1 No, de una vez no me dieron 12 a 1 No, la primera vez fue 12 a 0 La otra fue 12 a 1 La otra fue 12 a 1 La otra fue 8 Y después sí ya Es que mira con ella Nosotros me dieron 1 No, pero... No, pero... Vémosle, vémosle, vémosle Vémosle, vémosle Vémosle, pey Vémosle Las maletas Las maletas y las bichas contra ellos, va ¿Soy yo? Si, vos maletas, papá ¿Qué me traí? ¡YES! 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 No, no importa No me digas que por unos zapatos no vas a jugar a Alejandra ¡No! ¡No! ¡Toma con patalones! 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 Y entonces, ¿cómo está la cosa aquí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Démosle, pues! ¡Démosle, pues! ¡Entremos! ¡Hombre con mujeres! ¡Hombre con mujeres! ¿De verdad? ¡Nada, nada! ¿Y por qué no las dinero? ¡No! ¡No! Es que nosotros vendamos para ellos dos ¡Ah! ¡Para ellos tres! ¡Ah! 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 ¡A-ah! ¡Osea que para que no se queden con las ganas! ¡Yo a mi! Entonces llamó a la... ¡Entonces entonces dónde vamos jugar! ¡Felimosle! ¡Pero ya! ¡Así de una hora! ¡Pero vamos a ir a cambiar! ¡Ah! ¡Así de así! ¡Pero así ves ya la Raynau! ¡Por eso la reserva! ¡Pero la reserva! ¡La reserva! ¡Que hemos compartido reserva! ¡No, hombre! ¡La reserva que puede! ¡A-no! Que se diste la chatarra, Chuba, la plai Jajaja Viene de ahí, viene... Llega allá y me dice, Diablo, Diablo ¿Qué pasó? Vamos a jugar que el señor Compró la cancha de... ¿Quién fue Chuba? El señor con una larra... Franklin Alegre porque va a jugar, vi ¡No, me voy a ya tocar el malo que sea, hermano! ¡Descanso! Preguestarte si después... ¡Descanso! ¡Muy bien! y que no andan y hacia amar y por qué el cambio vaya pues hay que esperar pues de cual micro así volando en otro micro que se va porque será que no hay un micro blanco y si yo consiga también se anda yo digo yo me o sea tiene tiene zapatos de sobra y la toque y yo creo que pelota tampoco trajeron pero te trajeron ustedes ustedes mira que ya ve rápido consiguió zapatos mira como ha cambiado yo salí rápido cambiaste a computar de zapatos la alejandra fue no es raro eso esta cancha es más grande bastante así como sea si nosotros somos locos pelados la pelota pequeña para que fuera la una rosada que andan que dicen no sé yo en estas cosas y primera vez que entró en la cancha de esto no le peguen a la bicho hombre la gente no sabe tu poder sin zapatos hijo la gente no sabe tu poder sin zapatos hijo con una parte de la alejandra que le preste esos blanquitos no dejaron no dejaron solo pregunta y solo dichas quiero también quiere lo que sea el dije que para pero menos lo que van a jugar va porque obviamente si van a jugar ellos solo harían las maletas necesito no porque la voy a sudar m pero que no es los que van a jugar en el partido ya que no jueguen no